¿Y no nos la vamos a partir aquí? No, 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 no esperé para... Bueno, dos roscas, un aplauso. ¿Y el chocolatito? Ahí está. ¿Dónde está? No lo veo. Pero si nos alcanza. Aunque sea ahí... De a poquito, ¿verdad? Porque es bendito. Es probete, no jambete. Bueno, vamos a empezar. Saludos a... Ahí estamos en las plataformas de las tres. Facebook, Instagram y Youtube. Así es que bueno, las chicas hoy sí vinieron. Un poquito más que ayer. Y hoy está más frío. Así es que un aplauso para ustedes. Ahí está la gente respondiendo aquí en Chicago. Vamos a comenzar la clase. ¿Están listas? Sí. ¿Están listos? Sí. A ver un poquito. Más uno, uno, dos, tres. ¡Eso! Así me gusta, con toda la actitud. ¡Eso! 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 Seguimos, seguimos. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Un, dos, ya ven a la policía, que no se va de controlar. Cero, cero, cero Y tú prometerás Que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más Tengo celos de tus novios Cuando piensan otras chicas Tengo celos, celos Tengo celos de la noche Que comparto tus objetos Tengo celos, celos Cuando te miro en los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo a matar Tengo celos, tengo celos ¡Oye! ¡Qué celos que te entiendo, mi amor! ¡Cuándo te perdí con eso! ¡Qué celos que traigo en tu mano! ¡El plano siga Orgullo de los llanos! ¡Kojo, Vídeo! Tengo celos con tus ojos Cuando miras Tengo celos Tengo celos Tengo celos de tus manos Cuando hablabas Tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Cuando me encuentro a tomar ¡Otra! Cuando caminas con algo ¡Utra vez más! Tengo celos Tengo celos, tengo celos ¡Prisas! ¡Vamos! Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo en un abrazo Y tú volverás nunca más para salir Nunca más nunca más ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Se ven, me voy a borrar, me voy de mi mente y yo lo intenté Se te hizo, unas horas más, me pasa tiempo que el tiempo te diré Pero, te lo voy a decir, llámame de color que yo no quiero verte Y si quieres aporten, y si quieres impoten Y no te siga tanto si no quieres ser Y a cambio de piel De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo no ha dado nada Y me voy a amanecer y de poder saber que tú vas a ser mi cama Y que pasado el tiempo yo vuelva a sentir que nuestro amor se entera A cambio de piel, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo no ha dado nada Me voy a amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo vuelva a sentir que sigo siendo amada A cambio de piel, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo no ha dado nada Se te hizo No se me esperas No se me perdó No me divierte Pero No voy a decir Chándome de valor Que no quiero perder Y si quieres amor Y si quieres un plato No deseo nada Si no quieres ver No quiero despertar De recorrer Mi cuerpo No quiero amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se engana A cambio de fe De despertar Mi cuerpo No quiero amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Eso Vamos aabilir ¡Gracias! 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 Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tu vez ¡Gracias! 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 Cuando llegas a un día bien por tu mal comportamiento me vas a arrepentir y en la noche podrás acabar todo mi sufrimiento llorarás y llorarás si alguien quiere que te consuele así que darás de cuenta que si tengo ganas de acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ah ¡Gracias! 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 Es alguna lágrima, perdón, si así que no has querido hacer llorar a tu herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Ya verás y yo no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Y yo verás y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. ¡Bravo! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, hoy tenemos una entrevistadora de lujo, haces que por favor un fuerte aplauso para ella! La verdad que me enorgullece que estés aquí. No, gracias por estarme. Y sí, síganme ustedes como chiquen la sesión y yo les voy a entrevistar. Si no quieren ser entrevistados, me dicen. Pero muchísimas gracias por dejarme entrar. No, un placer. Ella ha venido trabajando. Por ahí les comento, no me dijo ni nada, pero me gusta por ahí. Y bueno, he visto un poquito de su palma. De hecho, se los compartí a algunos de mis...